Los primeros auxilios para tu pastor alemán. Los accidentes ocurren. Cuando le ocurre uno a tu perro, es posible que tengas que realizar algunos primeros auxilios para estabilizarlo o confortar a tu mascota hasta que se pueda conseguir ayuda profesional. Recuerda, los primeros auxilios no deben ser los únicos que reciba tu pastor alemán. En el caso de una emergencia, en el caso de emergencia, mantén la cabeza nivelada y lleva a tu perro al veterinario rápidamente. Llama primero. Si el consultorio de tu médico no está abierto, llama a la clínica de mascotas de emergencia más cercana. Mantén los números de teléfono de emergencia cerca de tu teléfono. Algunos consejos rápidos sobre lesiones y problemas comunes. Si hablamos de lesiones generales, envuelve a tu perro en una toalla o manta pesada para mantenerlo caliente y restringir sus movimientos. Si esta lesión ves que no respira, a menos que hayas sido entrenado para administrar RCP, es mejor y más seguro buscar atención veterinaria inmediata. Si quieres aprender RCP para mascotas, pídele a tu veterinario que te recomiende un programa en su área. Si la lesión es un sangrado, aplicar una venda de presión, ya sea una gasa estéril o pañuelo al tallo y detener así la hemorragia. Si la lesión es una quemadura, aplica una compresa fría o hielo a la quemadura y manténla suavemente hasta llegar a la clínica. Si el inconveniente es por veneno, llama a tu veterinario o la oficina de control de venenos inmediatamente para determinar si se debe inducir al vómito. Si el inconveniente es asfixia, ante cualquier signo de asfixia, babeo, dificultad para tragar, manoseo en la boca, náuseas, no intentes quitar el objeto. Si el problema es por insolación, lleva a tu perro a un lugar fresco, pásale una esponja con agua fría, anímalo a beber pequeñas cantidades de agua. Si el inconveniente es por congelación, pon a tu perro en un lugar cálido, aplica inmediatamente toallas húmedas y calientes en las áreas congeladas, cámbielas hasta que el área se enrojezca. La congelación severa daña las patas y las orejas, así que concurra al veterinario lo antes posible. Si ves que tu perro tiene fiebre, revisa la temperatura. Si está por encima de los 103 grados, tienes que concurrir al veterinario para que le dé un medicamento o un consejo. Lea acerca de cómo tomar la temperatura a tu perro. En todos los casos, vale la pena repetirlo. Ve al veterinario. Incluso los pequeños cortes pueden convertirse en grandes problemas debido a una infección y puede haber lesiones internas que no se pueden ver y de que las que tu perro no puede hablarte. Ten a mano un kit de primeros auxilios. Tener algunos suministros listos en caso de emergencia es una buena idea. No tendrás que ir a buscar lo que necesitas en un momento de crisis. No hay necesidad de replicar un hospital veterinario, pero estos artículos básicos serán útiles. Ten en este kit de primeros auxilios un ungüento antibiótico para cortes y raspaduras, un termómetro rectal. Tu perro está separado de todos los demás. Pinzas para quitar espinas, aguijones, astillas, vendajes y acolchados estilo envoltorio. Una manta o una toalla grande para envolver a tu perro. Hasta aquí nuestro vídeo. Si quieres conocer más sobre el pastor alemán, te dejo el link en la descripción del vídeo. Te invito a suscribirte al canal, darle like, activar la campana de comunicación para recibir nuevos vídeos y por supuesto darte las gracias. Hasta pronto.